Música Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas Este es el taller de introducción a nuevas tecnologías Mi nombre es Iván Ferreiro y en esta primera entrega Vamos a continuar con Donde lo habíamos dejado en la entrega anterior Bien En la entrega anterior habíamos instalado Google Chrome, vale, es un navegador Si es el navegador que a nosotros nos gusta por defecto O que nos parece mucho más completo Lo podemos utilizar de forma habitual Y si nos es más cómodo, como habíamos visto en entregas anteriores Lo podemos fijar en nuestra barra de tareas Y si este lo vamos a dejar en desuso Lo podemos dar clic derecho Y al darle clic derecho encima de ese icono La primera opción que nos sale Empezando desde abajo hacia arriba Pues es desanclar de la barra de tareas Clicando ahí, ese icono desaparecería Ojo, no lo desinstalaríamos El programa en sí seguiría instalado en nuestros equipos Vale, esa no es una forma de desinstalar un equipo Una de las formas, creo yo, más fáciles y rápidas para desinstalar equipos Es a través del botón de inicio Si clicamos el botón de inicio Aquí vemos un acceso directo que no había explicado en anteriores sesiones Por no pararme demasiado O detenerme demasiado Pero yo esto lo puedo modificar Vale, al igual que lo utilicé O lo modifiqué en sesiones Que podemos modificar o configurar todo lo que podamos del ordenador Bien, vemos por aquí que tenemos el Microsoft Edge Vale, y este Microsoft Edge lo podemos quitar de esta ventana Desanclar de inicio Lo podemos poner o el navegador nuevo Que me dice que ya está Y efectivamente lo tenemos aquí Y este navegador nuevo Si yo le clico botón derecho Le puedo cambiar el tamaño Si lo prefiero tener un poquito más grande Para que se vea más grande Bien, en fotos también Yo lo puedo modificar dándole al botón derecho Puedo desanclarlo del inicio Para que desaparezca de esta zona de inicio Que es una zona que la configuramos en especial Para aplicaciones más utilizadas Puedo cambiar el tamaño A uno más grande Y también, pues bueno Puedo desactivar el icono dinámico Anclar la barra de tareas Para que me aparezca aquí abajo Y más opciones Vale, bien Esto irlo viendo vosotros con calma Como digo siempre No tengáis problema en configurar O meteros en sitios Donde a lo mejor No habéis estado nunca Sabéis que ahora mismo Yo estoy compactando todo esto Un poquito más Para tenerlo un poquito más ordenado Vale, esto lo podéis hacer Como queráis Como os guste Simplemente clicando Arrastrando Y soltando En el lugar en el que vosotros queráis Podéis cambiar incluso los tamaños Sin ningún problema Bien Una vez explicado esto Si nosotros entramos en Google Chrome Si tenemos Google Chrome Nos fijamos Voy a cerrar aquí sesión Para que lo podamos hacer Desde el principio Si entramos en Google Chrome La primera página que nos aparece Es la página Home La página de inicio Que es la propia de Google El metabuscador de Google Para buscar páginas web Y aquí en la esquina Pues nos aparece Unas opciones de iniciar sesión Vale Y un botón de aplicaciones de Google En que si yo lo despliego Pues me aparecen unas aplicaciones Con las que estemos Bastante familiarizados Vale Familiarizados Lo digo porque son aplicaciones Que nosotros mismos Tenemos en nuestros teléfonos En los teléfonos Android Y aquí viene un poco La potencia De tener Bueno Trabajar No solo con Con una herramienta Como puede ser Un dispositivo electrónico Sino trabajar con una herramienta Que engloba Todos estos dispositivos Como puede ser internet Vale Daros cuenta Que nosotros ahora mismo Estamos trabajando Con internet No estamos trabajando Con Con ninguna herramienta En particular O un dispositivo En particular Hay acciones Que nosotros podemos hacer Tanto en la web A través de Un ordenador Como en la web A través de Un teléfono móvil Bien Como decía Estas aplicaciones Nos parecen O nos recuerdan Bastante A aplicaciones Que nosotros Tenemos en nuestras En nuestros móviles Tal así Como puede ser Contactos Y otra más Como puede ser El calendario O nuestro Gmail O nuestra aplicación De fotos Que tenemos En el teléfono También Bien Si yo clico En Youtube Por ejemplo Si que me va La página de Youtube Aquí yo puedo Buscar vídeos Tal como el que Estamos viendo Ahora mismo Vale Y funcionaría Tal y como funciona El metabuscador De Google Funciona por palabras clave Ahora mismo Yo puedo introducir Aquí una palabra clave Como puede ser Casa Y me aparecen vídeos Que tienen En su título O en su descripción La palabra casa Vale Desde casa Anastasia Se escapó De su casa Vale Por aquí también Aparece la palabra Casa Por acá Vale Bien Que más Opciones Podemos tener En Youtube Bueno Pues en la página inicial Nos aparecen los vídeos Recomendados por ellos Los vídeos que me recomiendan A mí Los vídeos Las tendencias Vale Si quiero ver tendencias También Vídeos más vistos O los más Consultados por la gente Pues lo tenemos En la pestaña de tendencias Si estoy suscrito A alguna Página Pues también Me aparecería listado Aquí a continuación Yo evidentemente No he dicho Quién soy Todavía No tengo Ninguna Sesión iniciada Entonces no sabe A qué estoy suscrito Yo me tengo Que identificar Bien Vamos a ver Cómo es eso De identificarse Nosotros Cuando compramos Un teléfono móvil Lo primero Que nos pide O casi Lo primero Que nos pide Es Prácticamente Un correo Electrónico Vale Al pedirnos Un correo Electrónico Lo que estamos Haciendo Es casi Como generarnos Un perfil En ese perfil Se van quedando Guardadas Todas nuestras Búsquedas Todos nuestros Intereses Y nosotros Nos creamos Pues una especie De cuenta Con información Nuestra Con nuestros Contactos Nuestras fotografías A qué cosas Le doy me gusta O qué cosas Me suscribo Bien Pues esa cuenta Es necesaria También para Identificarnos Aquí Y que todo Lo que nosotros Almacenamos O generamos En el teléfono Pues también Lo podamos ver En En internet En nuestras pantallas De nuestro ordenador Y cómo es esto Bueno pues tenemos Que iniciar sesión Y al iniciar sesión Pues nos pide Una cuenta Yo voy a usar Otra cuenta Diferente Vale Una cuenta Que he creado Para este ejercicio Y nos Tenemos que dirigir Al teléfono Si no sabemos Cuál es nuestro Correo electrónico Que es algo común Hay mucha gente Que no sabe Cuál es su Correo electrónico Y piensan Que no tienen Pero en verdad Si tienen Si tienen un teléfono Con un sistema operativo Android Que es uno De los teléfonos Que bueno Los teléfonos Que habitualmente Encontramos en Tiendas Con Whatsapp Y que podemos Instarles de Whatsapp Y que son Teléfonos Táctiles Pues tenemos Que dirigirnos A nuestro teléfono Y en ese teléfono Pues podemos Ver Lo siguiente En nuestros teléfonos Cuando nosotros Los encendemos O los desbloqueamos Lo primero Que nos aparece Pues es lo que Algo parecido A lo que estamos Viendo ahora mismo En pantalla En este teléfono Ahora mismo Estamos viendo La pantalla de inicio Y en la pantalla De inicio Pues nos aparece Una Widget Que es el reloj Nos aparece otra Que es el Buscador de Google Una barra Para buscar Google Y el fondo de pantalla Yo tengo un fondo De pantalla oscuro Para que podamos Verlo bien Y en ellos Tenemos que localizar El botón de ajustes O la aplicación De ajustes Si no la tenemos A la vista Pues tenemos Que chequear Nuestro teléfono En nuestras Diferentes Pantallas O bien En el menú Donde nos Albergan O donde están Almacenadas Todas las aplicaciones Vale Esto de Donde están Almacenadas Todas las aplicaciones No todos Los teléfonos Lo tienen Hay muchos teléfonos Muchos sistemas Operativos Que tenéis Que buscarlo De forma Entre todas Las pequeñas Pantallas Que tenemos Deslizando Hacia derecha O izquierda En cambio Hay teléfonos Que deslizando De abajo A arriba Pues nos despliega Un menú Donde ahí Tenemos todas Las aplicaciones Ordenadas Alfabéticamente Bien Yo tengo por aquí El botón De ajustes Vale La aplicación De ajustes Vale Tiene este Símbolo Vale Una rueda dentada O un engranaje Y al pulsarlo Pues entramos En la parte De ajustes De nuestro teléfono Lo primero Que suele aparecer En la parte De ajustes De nuestro teléfono Es lo referente A wifi Datos Y señales Móviles Yo lo tengo Todo dentro De una De una pestaña Vale Vosotros lo podéis Tener Puesto En diferentes Pestañas O puesto De diferente Manera Pero es Lo que suele Venir Al principio Y a continuación Nos viene Pues lo que podría ser Todo lo referente A pantallas Vale Para poder cambiar El brillo Poder cambiar El fondo de pantalla La suspensión Del teléfono El giro automático El tamaño De la fuente Bien Una vez visto Lo de pantalla También Encontramos Lo de volumen Donde yo puedo cambiar Volúmenes O vibraciones Del teléfono Para ponerlo También Todo a mi gusto Y Pero el que Estamos buscando Exactamente Es cuentas En otros sistemas Operativos O otros teléfonos Lo de cuentas Puede venir Descrito como Cuentas de Google Vale Yo clico en cuentas De Google Y ahí tenemos Pues Las diferentes Cuentas Vale Yo ya veis Que tengo dos cuentas Diferentes Como decía He hecho una En blanco Para este ejercicio Para que nosotros Podamos verlo Como alguien Que se ha creado Una cuenta Desde cero Y luego Mi cuenta habitual Vale Las tengo las dos Enlazadas a mi teléfono Y aquí tengo las cuentas Bien Una vez localizado Este Esta cuenta Mi cuenta En particular Necesito Una contraseña Si no sé Esa contraseña Pues Bueno Intentar averiguarla O si la tenéis A punta de un papel Intentar recuperarla Si no hay Formas diferentes Para poder Cambiar La contraseña Vale Una vez averiguado Cual es nuestro Correo electrónico Simplemente Tenemos que Introducir aquí Esos datos Vale Llegado a este punto Yo puedo Seguir escribiendo Vale Con la arroba Con el Que me da el servicio La compañía Que me da el servicio Y la extensión Vale Pero No hace falta Simplemente Con que nos acordemos Con el Del nombre De nuestra cuenta No hace falta Escribir la arroba Ni saber Ni poner la compañía Ni la extensión Simplemente Con eso Haría falta Aunque Si yo lo escribiese todo También me funcionaría Sin ningún problema Lo voy a hacer De esta manera Para que veáis Que sí que funciona Y funciona Por el simplemente Hecho De que yo estoy Introduciendo Este usuario Dentro de la sesión De Google Que se supone Que va a ser ArrobaGmail.com Bien Me dice Que no me da Ningún problema Me dice Que realmente existe Y fijaros Que aquí arriba Él ya me lo ha puesto Todos Perfectos Sin ningún problema Y aquí mismo Introducimos La contraseña Si no os acordáis De la contraseña Podéis clicar Aquí abajo En has olvidado Tu contraseña Simplemente Nos llevaría A una serie De pasos En la que Yo tengo que ir Escribiendo Las contraseñas La última contraseña De la que me acuerdo Y me pediría Algún paso más De verificación Para saber Quién soy yo Realmente Y que no me puedan Simplemente por seguridad Para que no me puedan Hacer phishing Y bueno Es ir siguiendo Los pasos Os mandarían Por norma general Os mandarían Un mensaje De teléfono Os saldría Un aviso En el teléfono Y ahí Bueno Voy a cambiarlo Y así Lo vemos Bien Ya veis Obtení el código De verificación Y mi teléfono Me vendrá O me llegará Un mensaje De texto Le voy a dar A texto Este es mi teléfono Acabado En 8.2 Y ahora Me va a llegar Un mensaje No suele tardar Mucho Aquí lo tengo Vale Y me dice Que mi código De verificación Es 2447 25 Vale Le damos A siguiente Y ahora Nos dice Que creemos Una contraseña Nueva Una vez Creada La contraseña Nueva Tengo que Introducirla Dos veces Y Tengo que Introducirla Igual No puedo Modificarla Tiene que ser Igual Si no Me va a dar Error Si yo No la escribo Igual Le doy A guardar Contraseña Me dice Que las Contraseñas No coinciden Esto es Para asegurarse De que Nosotros No hemos Escrito Mal La contraseña Porque salen Codificadas Con puntos Yo realmente No estoy Viendo Cuál es La contraseña Vale Y ahora mismo Una vez escrito Bien Para que Coincidan Guardamos Contraseña Vale Esta Es la Contraseña Que estaba Utilizando Me dice Que la Modifique Que me Utilice La misma Pues Le escribo Otra Y aquí Se la Vuelvo A escribir Guardamos Contraseña Y ya Estaría Todo El inicio Hecho Me pregunta Si quiero Guardar La contraseña En este Equipo Si es Mi equipo Personal Mi equipo Que solo Voy a utilizar Yo Bueno Pues no Habría No habría Mayor Problema Pero Recordar Si es El equipo De otra Persona O sea Un equipo Público Darle Siempre A nunca Y navegar Siempre Con la Ventana De incógnito No Naveguéis Nunca Con la Ventana Que os Sale Por defecto Bien Vamos A continuar A youtube Se ha Producido Un error Vamos A ver Cual Ha sido Ese Error Vale Fijaros Que aquí Me ha abierto Una pestaña Nueva Vale Yo voy a Obviar Este error Por ahora Y simplemente Refrescando La pantalla Lo que hice Fue Que me Aparezca Pues Mi La sesión Ahí está Ya lo tenemos Iniciado Sesión Vale Ya tengo Iniciada La sesión Vale Aparece Mi sesión Con Datos De Mi Recogidos De Mi Tele Vemos Por aquí La página De Tendencias Pues son Recomendadas Para mi Según Mis Búsquedas Según Mis Intereses Luego La página De Tendencias Y En Suscripciones Como es Una Cuenta Nueva Todavía No Tengo Ninguna Suscripción Bueno Para Suscribirme A Canales Lo Único Que Tengo Que Hacer Es Si a Lo Entrevistas De La Resistencia Pues Si yo Clico Aquí En Resistencia Me Aparece Aquí Un Botón Para Suscribirse Vale Simplemente Ahora Que Yo Estoy Suscrito Seguramente En Esta Pestaña En Suscripciones Me Aparece Que La Resistencia Es Una De Las Canales Que Yo Sigo Vale Ya Véis Que Aquí Tengo Puesto Muchos Vídeos Si Yo Me Voy a Tendencia Si a Lo Mejor Veo Un Vídeo Que Me Guste Mucho Como Puede Ser Este De Música Y Le Clico En Suscribirse Aquí En Suscripciones Pues Ahora No Solo Me Aparecerán Vídeos De La Resistencia Sino Vídeos De Este Chico Que Se Lama Rau Alejandro El Funcionamiento De Youtube Es Bastante Sencillo Simplemente Como Comentaba Es Un Meta Buscador Muy Parecido A Google Vale Y Ese Meta Buscador Que Es Parecido A Google Lo Que Hacemos Nosotros Es Simplemente Pues Poner Aquí Palabras Clave Si Yo Pongo La Palabra Clave De Casa Pues Me Aparecerán Vídeos Relacionados Con Casas O Que En Sus Títulos Venga La Palabra Casa Vale Sus Títulos O Bien En Sus Descripciones Simplemente Para Poder Ver Un Vídeo Solo Hay Que Clicar En Él O En Su Título Vale No Hace Falta Ni Que Sea Tampoco En El Centro Puede Ser En Una Esquina Siempre Que Yo Tenga El Icono De La Mano Activo Fijaros Que Ahí Me Aparecería El Vídeo Que Está Apareciendo En La Búsqueda Si Yo Clico En Las Letras De Youtube Iría Otra Vez A La Página De Inicio Vale Y Allí Podría Seguir Clicando Y Comprobando Diferentes Vídeos Bueno Espero Que Esto Os Haya Sido De Ayuda Seguiremos Profundizando En Lo Que Es El Perfil De Youtube Y O El Perfil Perdón De Gmail Y Muchas Gracias Por Todo Y Hasta La Próxima Entraga